Muy buenas a todos, yo soy Chinkelly, bienvenidos a un nuevo episodio de Snortfinker al clan. La verdad es que ya la cosa pinta un poco distinta, la verdad, porque madre mía, vaya cosillas. Nos pasó de todo en el anterior episodio, así que nada, en este episodio vamos a ver si las cosas se calman un poco. No creo, sinceramente, simplemente por el hecho de que creo que iremos a la guerra con mínimo Berkal Kocenath, que tengo ganas, por otra banda, de hacerlo. Voy a construir artificieros, cuesta en la pasta, pero son buenísimos. Y más aún ahora que hemos metido alguna invención que otra para mejorarlos. Y tenemos ya Cookdeer, perfecto. Voy a meter, vale, el mercado ya lo tenemos también, así que tenemos una ruta a Escan. ¿Quién diría que un mundo entero existía, más allá de las cuevas, donde siempre hemos vivido nuestras vidas? Bueno, probablemente mucha gente, pero para nosotros esto fue el descubrimiento del siglo. Y también abre un montón de oportunidades para el comercio y la diplomacia con cualquiera que esté por ahí. Aún así, lidiar con los de la superficie, la gente de la superficie, yendo a través de cuevas, no puede ser muy conveniente. Y no da la mejor impresión, así que tendremos que tener como una puerta para llegar afuera. Pero bueno, tenemos para eso la fortaleza de Cookdeer, que parece un lugar perfecto para empezar nuestras acciones comerciales. Y ahora nos rivele a todo esto, perfecto. Tenemos que empezar a desmonsterizarnos para esto, por eso. Vamos a hacerlo, ¿por qué no? A ver, desmonsterization. Start desmonsterization. Perderemos uno de estabilidad, pero empezaremos el proceso. Y ahora lo que tendremos que hacer es mejorar relaciones con alguna que otra nación de por aquí. Pero como somos monstruosos, pues será un poco más complicado. Newshire me parece correcto. Luciande también. Alguno de estos. Y ya tenemos los eventos. Vale, a ver. Medium Decrease, Monstrosity. Y ir haciendo. Vale, a ver. Ahora sí que no podemos atacar utilizando el claim ese hasta que no acabamos de hacer todo el proceso de desmonsterization. Pero bueno, poco a poco. Mistraldum haciendo core también. Perfecto. Estamos en un muy buen spot. Vale, tenemos selecciones otra vez. Voy a volver a pillar el mismo. 56 nos cuesta cada uno. Hold Redecorating. Religious Wars. Eh, Religious Wars contra Berkka al Cocinar no servirá increíble. Vamos a hacer Religious Wars. Vale, tenemos el tope de artificieros. Y cuando acabemos de hacer este, esta colonia, podemos ir ya directamente a las puertas. Creo que estas son las puertas de Kuklir. De Kuklir, que digo, de Krak Dumborg. Y lidiar con ellos de una forma totalmente amistosa, por supuesto. Faltaría menos. Desarrollar arquitectónico nos da 100 de cada semana por 300 ducados. Bastante buen trade si me lo preguntan a mí. Va a la tecnología militar 11 y ya estamos bastante al día. Al menos de tecnología militar. 98 todavía estamos. Nos costará la vida inmediata. Bueno, yo creo que es hora de reparar alguno que otro más. A ver. Durvaz Hatun, que tiene 35 de desarrollo. Mil ducados por la cara nos han quitado, ¿vale? Vale, tenemos una cosilla más por aquí. A ver qué más podemos hacer. Parlamento desde tradición republicana. Perfecto. Vale, tier 3 de reforma de gobierno. Tenemos el tema de la lotería. Elected Clans Pickers. Redicciones. Pero bueno, elecciones frecuentes yo creo que es lo más worth para generación de maná. No tienen mucho ejército los de Grombard. Viendo en cuenta lo grande que son. Vamos a intentar atacarlos. Voy a hacer un claim. Así no lo atacamos con lo de Monstruosity. Puede salir muy mal o muy bien esto. No hay punto intermedio, la verdad. Hemos spawnado más artificiales de la capacidad que tenemos. Espectacular. No tenemos posibles Fabricate Claim on. Me cago en. Bueno, vamos a atacar con Monstruosity. Ya está. Ahora que está por aquí Grombard, tú. No lo había visto. Y me ha jodido la... Y me jode la colonia de los muy perros, tío. Bueno, espérate que nos revienta también esto. La pregunta es cómo saben dónde estamos nosotros y yo no sé dónde están ellos. Es un poco... Un poco mierda. Hola, buen señor. O gritar. ¿Qué opción será la mejor? Brutal. No sé qué le pasa a la IA de Grombard, pero no tiene mucho sentido lo que está haciendo. Por no decir que no tiene nada de sentido en general. Mira los de Crack Doomborg. Otra vez me revienta la colonia este desgraciado. Vale, por fin. Por fin se nos ha revelado la luz. A veces de ganar batallas le ganaremos, yo creo. Porque vaya Crack. Pero tenemos que pillarle dos provincias, en verdad. Que por puro orgullo no quieren. Ok. Uf, que queso se me olvida. Vamos a hacer una fortaleza rápida en Mistral Doom. Hasta antes de que nos liga, flipas. No, puede ser. Nos ha jodido Durvath Hatun. Ay, Dios mío. Tenemos que volver a repararlo. Que creo, de hecho, que no estaba reparado del todo. 47% de Wardscores. Vete ya, tío. Y de paso, le vamos a robar todo lo que haga. El 10% de todo el ingreso de aquí 10 años. Y, vale, como tenemos core en una banda. Solo tenemos que hacer un core en una de las otras bandas. Mejora de tecnológica militar otra vez. Espectacular. Como que la provincia está demasiado lejos. Está vacilando. Ah, porque estaba incomunicado de la capital. Porque la provincia está. Y eso nos joderá, que flipas. Porque ya estábamos reparando, representa. Y ahora será in-game. Lo que ponga aquí, in-game, será lo que hará. Lo que tardará en restaurar como tal. Nos pone de rival Ark Orsdun. Ok. Y corburía por algún motivo. Que no logro comprender. Me parece correcto. Lo que voy a hacer es cargarme los nativos aquí. Está a cero. Y así no tenemos que preocuparnos. Y podremos atacar a Berkarkocenath. Lo que voy a hacer también es pillar 10 cañones. Aunque nos cueste un poco de dinero. Mantenerlos por encima de nuestras capacidades. Me renta, que flipas. Pues, ¿cómo está pasando? Monstruos level. Very Monstruos todavía. Lo que hay, amigo. Vale. Pues tenemos otro grupo de ideas. Voy a ir Plotocráticas. Y Trade. Estamos haciendo un combo un poco rarete. Vale, estamos totalmente preparados. Vamos a hacer Monstruos Conquest. Porque es lo que nos sale más Word. Y esto será un paseo al parque. Un sábado cualquiera. Ya verás. Y de hecho podremos pillar un montón de territorio. Lo único es que no podremos corearlo todo. Hasta que no hagamos un poco de acopio de más mana. Todo el mundo se podrá encontrar nuestro de los enanos. Y será un punto de no retorno. Pero bueno, no pasa nada. Lo que sí que quiero hacer es darle unas cuantas provincias a Raid Skulker. Que son scores. Así nos ayudará también a no entrar en tan tan... No Expansion Agresiva. Pero no tanto problema al corearlo todo. Habrá una provincia que se quede la colgada suya. Pero bueno, sí está bien. Tenemos la cultura. Que es la mayoritaria aquí. Enanos, ¿no? Vamos a purgarlos. Paso de movidas. Pero que flipas, ¿eh? Vamos a purgarlos y me dejo historias. Si no, tardaremos un montón. Vale, por fin estamos en positivo. No tenemos deuda ni nada. Menos mal. Creo que no tienen ninguna fortaleza más. Así que podremos ir a firmar la paz. Exactamente. Perfecto. Vamos a seleccionar nuestro vasallo. Y hacer todos los cores que podamos. Tenemos problemillas por aquí. Con rebeldes. Los de Grombar. Nos podría todo el mundo... Este mundo es un poco orco, ¿eh? Porque mira, en Nescan nadie ha consolidado que sea potente como tal. Blade Breaker. Sebretear. Boncraver. Tenemos Grombar por aquí bastante decente. En las Deepwoods tenemos también la Mojillo Art Party Orcos. Un mundo un poco jodido para nosotros. Es que odiamos a muerte a los orcos. Vamos a hacer el Reserves de Artificialy. Que se me había olvidado completamente. Capacidad de combatir la infantería o Invoid Travel Time. Nada, nada. Artificial Exo Arms. Vamos a darle. Por cierto, las invenciones. Market Mender. Voy a activarlo. Tenemos Printing Press. Así que es hora de darle caña. Lutocratic Cup. Ahora los cartels están demasiado potentes. Vamos a pasar otra vez lo de traducción republicana. Estamos ahí en el limbo de convertirnos en una dictadura. Y después pasar a ser monarquía y no mola. Vale, tenemos ya 98% de influencia. Así que bajará el progreso. Vale, perfecto. Ola, qué guapo. La interacción te sale aquí arriba con un piquito. Esto no lo había visto. Qué guapo tú. Vale, estamos ganando bastante dinero en comercio también. Está súper bien. Ya estamos a 83% de lo de Desmonsterization. Bastante lamentable. Vamos a acabar más profundo en Harazaldon. Y en R4 tenemos solo otro culto. Así como especial. Pero creo que mantener el balance de poder nos podría ayudar un poco más. Dando más equilibrio de lealtad. Lo que voy a hacer es construir Spy Networks en Blade Breaker. Que será una de las naciones que tenemos que atacar. No sé con cuánto acierto. Pero bueno, lo intentaremos. Voy a darle cults. Que está más bajo en nobleza. Capacidad al gobierno más 100 para meter todo esto en estados. Está durando muchísimo este tío. Este tío. El que nos reformó hacia República. 64 años por un Goblin. 666. Ni tan mal, eh. Ya tendremos que guardar dinero para incorporar la institución. Y bueno, primero de todo es paunearla. Eso es otro. Nos falta uno de... No voy a hacer suma un detalle. Que si no los carteles se vuelven todos locos. Mire, Mau está aquí. De Chile en total. Nadie le ha tocado los huevos. Y están tranquilitos. Tranquilitos, tranquilitos. Vale, tenemos Exo Armaduras. Y las voy a poner directamente. Aquí está. Exo Arms. Vamos a tener 11. Vaya locura. Del tema de artificieros. Y eso nos ha muerto. Nuestro querido Aminkel. Primero Snodfinger. Lo de primero Snodfinger. Rarete. Por el hecho de que es el alcalde. Entre muchas comillas. De esta a nuestra nación. Pero bueno. A ver qué más tenemos. Buffar todavía más los artificieros. O un bono en general para todos. Es mejor el bono general yo creo. Tenemos capacidad máxima de 58 y 30. Que es la que estamos utilizando. Dur Bast Hatun. Genial. Mira, perfecto. Ya tenemos Lactun Bor revelado. Cuando acá tengamos algún crono disponible. Vamos a darle caña. Y todo esto incluso teniendo low trade income. Buf. Durísimo. Vamos a hacer monofactorías en las zonas de Mithril. Si ganamos un Baston también. Y aparte tendremos alguna que otra monofactoría. Que ni tan mal. Vamos a insultar a unos cuantos orcos. ¿Por qué no? Que si podemos hacer Prepelling the Playback. En el que nos da Causus Belly de la gente de por aquí. De Severed Eier y todo esto. Vamos a hacer de momento de uno de ellos. Ya que bueno. Blade Breaker. Quiero reservarme para reventarlos tal cual. Están a 22. ¿Qué es esto tío? Mientras tanto ellos capturarán mi provincia o qué. Vale no menos mal. Vamos a rushearlos a tope. Y esto es nuestra venganza de los cracks. Estos. Vamos a prepararnos también para entrar en Crack Dun Bor. Venid aquí amigos míos. Tendría que poner también fortalezas en las entradas. Porque si no siempre me pasa lo mismo. Así que voy a en Dwarf Hope. Voy a construir algo más por aquí. A ver. ¿Cuánto nos cuesta? 2.400. No puedo pedirle dinero a las cartas porque si no tendrán demasiado poder. Así que nada. De momento nada. Vale. Tengo la misión. Reverting the Green Tide. Proyección de poder. Decolonizar todo lo que tenga 5 de devastación. Y nos da un colono. Ay, ay, ay. ¿Qué dices? Vaya chetada tú. Pues no sabía que esto era así. Llego a saberlo y me cargo a todos. Ya se ha metido Blade Breaker tú. Divertido. Voy a reventar su capital. Vamos a hacer el asalto que solo tiene en un K. Probablemente. Vale. Tenemos su capi. Esto sería 42 de Warscord. Todo lo que necesitamos. Para capturarlos. Todo lo que sería necesario. Vale. Takuai por aquí. Si ahora que ahora que ahora me ven a map. Bueno. Mejor no digo nada. Después y todo se pone tonto. Cositas. A ver si podemos pillarlo todo. Vale. Pues perfecto. Estamos colonizando por aquí arriba. También. Y nos hemos cargado a todos los cracks de la zona. Me gusta. Todavía no sabemos de la existencia de Crack Dunborn. Pero bueno. Toda esta zona ya está lidiadita para formar al clan. Nos queda bastante cosilla para hacer por eso. Kiwet Drake por aquí. Reventarlo. Black Bear Cartel. Berk al Cosenat. Hay Aralén también por la provincia de Huljorkad. Y los de Orcos de Elastic Woods. También los tendremos que reventar. Ahora tenemos ya el Magic Missile Deployer. A ver. Vamos a investigar algo más. Spark Drive Rifles. Landfire Damage más 20% de los artificieros. Me gusta. Magic Missile Deployer. Voy a activarlo. Y creo que sería hora de reparar algún polk que otro de por aquí. Ahora que tenemos dinero. Cuando tenga el militar también lo haré. Lo mismo que en Berk al Cosenat. En Mithral Doom igual. Todas estas fortalezas que sí que tienen bastante desarrollo. Pues nos renta bastante más yo creo. En teoría lo más cheto que sería que todo escan sea de Orcos. Hacer el full siege en todos los sitios. Y después colonizar todo. Porque vaya locura. Vale Berk al Cosenat. A reparar también. Mithral Doom igual. Cuando tengamos 50 de militar. Y a esperar a quitarnos lo de que sea más monstruosos. Uuuh. ¿Qué es esto? Qué guapo. No lo había visto esto. Tier 5 Doctrinas Militares. Vamos a ver qué reforma de gobierno pillar. Escudos mágicos. Tema de caballería. Tropas especializadas. Podemos ganar el límite de fuerza de unidad especial más 20%. Qué guapo tío. ¿Cómo se lo curran eh? Si supongo que tropas especializadas es el que más worth nos saldrá. Apatite Layer me gusta. Bueno de momento no hace falta que incorporemos la institución como tal. La tenemos ahí. Mh. Básicamente por. Uuuuh. Ur al Cracazol. Hemos encontrado la gema amatista que nos da tradición república en anual. Mh. Vale. Así que tenemos ehm. Dos cosillas para formar a Uldarov. Que digo pues si. Estoy tonto. Si no. No somos ni enanos. Podemos reforjar igualmente el drawback crown creo. Mire tenemos la corona y la amatista. El diamante y el rubí en West Serpent's Pine. Ashraban Coffers en la gate. Y Jade la tiene creo de command. Citrine y Saphire no tengo ni idea. Vamos a ver mejoras relaciones con Newshire y Ancadia. A ver qué tal. Estamos a punto de acabar la tregua con Birkal Coffinath. No atacaré mucho hasta que no resolvamos un poco el asunto este. Voy a meter el colono ahora sí. Después de no sé cuánto tiempo. A currar. Puedes poner también artificieros. Genial. Artificieros de momento. Fire extra. Shock extra. Habilidad de combate extra. Sin ningún penalizador. Bueno bueno. Esto está empezando a ser bastante cheto. Vamos a ver el golpe plutocrático. No creo que spawnen ahí en ningún momento. Pero pues hay que tener cuidado. No sabemos qué hay aquí todavía ¿vale? Estamos a punto también de integrar Raid Skulker. Bueno un montón. Ganar 175 de militar por la cara. A cambio de tradición del ejército. Es bastante worth. Park Drive Rifles. Ya lo tenemos. Nos ha jodido la caverna. No sé qué de Beautiful Cavern. Que tenía más fundaciones. Y nos ha quitado 15%. Que por qué sé dejar a Zaldrun. Pero bueno. Todo se soluciona. De una forma u otra. Tenemos muy contentos los cartels. Así que no creo que hagan nada. De momento al menos. Vale. Competitive Merchants. Me encanta. Me están convirtiendo en cornite. Varias provincias. Y no me gusta ningún pelo. Vamos a ver. Estamos a 54. Estaremos a punto ya de llegar a mitad del camino. Que nos permitirá hacer varias cosillas ya. Este es muy viejo. Para reelegirle. Así que voy a elegir otro mejor. 30 años. Bablin Bafun. Me encanta. Este es el indicado. Vale. A ver. Se está reparando todos estos fortalezas. Tenemos ya estos dos hechos. De arriba también. Esta no. Vamos a repararla. Nos quedará estas tres. Para repararlas también. Vamos a reparar. Reparar. Y no podemos por algún motivo. Ah. Porque no tenemos suficiente dinero. Tenemos que llegar a 100. Y la podremos reparar. Cuesta poco. 144 y 5 años. Ya la tendremos todo reparado. Vale. Tenemos también integrado. Esta nación. De por aquí. Para el skulker. Y ahora solo lo que nos queda. Es poseer todas las provincias. De. A ver. Si podemos. A áreas. Toda esta área de por aquí. Todo esto. Tenemos que ser nuestro. Que de hecho ya lo es en su mayoría. Y también las áreas de por aquí arriba. De crack doom board. Que de hecho. Ya me deja. ¿No? Ya me deja interactuar con ellos. Perfecto. Pues le atacaré. Lo que sí. Si hay alguna nación de goblins para aliarnos. Creo que no. Están todos jodidos. Mira. Grise. No sé qué. Pero estamos muy lejos. Y bueno. Nuestra reputación diplomática no es lo mejor del mundo. Tienen de cuenta que encima todos. O casi todos nuestros gobernantes son babbling baboon. Siempre es increíble. Pero eso es. Creo que es parte de la gracia. ¿No? Vamos a abandonar. O no. Depende de cómo esté esto. No. No vamos a abandonarlo esto. Voy a dar a los chamanes también. Cop cap. Vale. Bien. Bien. Estamos evolucionando bastante bien. Creo que ya no hay ninguna fortaleza que tengamos que hacer nada. Y estamos a mitad del camino oficialmente de la desmonsterización. Tenemos que ir a la tercera idea. Tenemos que leer las ideas que no me acordaba ya. De leer la idea. Las ideas. El tema de colonización no nos quedará mucho. Mira que hay una. Dos provincias para colonizar. Tres por aquí. Y cuatro. Cuatro provincias requeridas para colonizar. Y después ya todo lo otro. Es guerras que tenemos que luchar. Y el golpe plutocrático ya está reduciéndose. Porque tiene 95 de influencia. Y no tenemos que gastarnos nada en mejorar absolutamente nada. Porque ya estamos yendo las fortalezas a tope en todo sitio. Lo que sí que podemos dedicarnos es guardar dinero para incorporar la institución. Bastante importante yo diría. Algo que no hemos hecho hasta ahora. A menos no esta institución. Claro está. Y no sé qué hacer. Si mantenerme o no. Estamos perdiendo demasiado. Haciendo treinta y tres años. Vamos a mantenerlo va. Un poco de RP esto que sea babbling baffoon. Pero bueno. A ver. Fortalezas hasta al tier 14 nos la mejoramos. Vale. Y lo otro me da un poco más igual. Pues dinero guardado. Voy a hostear la estabilidad cuando pueda. Porque esto no puede ser. Siempre estamos jodidos. En ese aspecto. Es increíble. Y tenemos un montón de sitios en donde explorar. De expedition targets que tendríamos que haberle hecho. También que se me ha olvidado completamente. Y también es bastante importante. Middle of the road. Perfecto. Pues con esto vamos a leer las ideas que hemos desbloqueado de momento. Y se acaba el episodio por hoy. Voy a enviar un regalado a Newshare. Eso también. Mejorar relaciones con cualquiera de estos. A ver si me tengo caso. Pero veo que no. Y podemos aliarnos con unos goblins que siguen a Great Dukant. ¿Qué es esto tío? Bueno menos es nada. Voy a mejorar relaciones con ellos. Los voy a untar fino a fino de dinero. Y vamos a leer las ideas. Guerreros del insulto. Desde los inicios. El clan de Snotfinger. Ha practicado la tradición de los insultos. Empezaron diseñadas para atraer a los orcos. En emboscadas preparadas. Pero mientras iba evolucionando el clan. También ha ido evolucionando esta tradición. Muchos de los goblins. Gastan su tiempo de ocio. Perfeccionando nuevos insultos. Tanto para los rivales. Como para los amigos. Ahora sus habilidades del insulto. No solo se usan para atraer. O para vacilar. O a los enemigos. Sino también. Es como una herramienta de negociación. Y diplomacia. Después tenemos mata orcos. Antes de que la Green Tide. Reventase. Cook Deere. Y se expandiese por todo. Escan. Un esclavo goblin. Rurnor Snotfinger. Lideró un grupo de goblins esclavos. En una de las cavernas cercanas. Escapando del destino. De esos que se convirtirían en goblins comunes. Todo goblin de Snotfinger. Conoce esta historia muy bien. Y conoce la verdad. De que nunca habrá paz con los orcos. Todos ellos deben morir. Claro está. Que muchos de otras naciones. Comparten esta visión. De odio hacia los orcos. Que nosotros mismos nos encontramos. Eso puede llevar a extraños aliados. En el camino. Impacto de expansión agresiva. Menos 10%. Y esto nos da 100% de proyección de poder. Por los insultos. Todos goblins libres. El Kahn Snotfinger. Se creó. A través del escape. De la esclavitud de los orcos. Y ninguno de nosotros. Tiene planeado volver a ello. Ningún goblin de Snotfinger. Será esclavo otra vez. Y por la libertad. Habrá seguramente otros problemas. Pero los sufriremos a través de ellos. Sabiendo cuál es la alternativa. Nos da modificador de impuestos nacionales. Más 5%. Y tradición republicana. Número más 0.15%. Y por cierto. Tenemos que hacer otra invención. Ahora ya lo hemos leído todo. Voy a poner más bufos militares. Y un debate nuevo. Perfecto. Tenemos 50 de poder administrativo y coste tecnológico reducido. Que nos ayudará un poco. Pero lo que nos ayudará más es pasar a la institución. Vale. Pues con esto ya hemos leído los tres que hemos desbloqueado de momento. ¿Qué queremos? Box of Holding. Que nos da tarifas globales. Y Threshold Fleet. No nos importa mucho. O tradición republicana. Esto. Apparational communicator. Vamos a ello. Pues eso ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así. Dale un like. Suscribite si quieres ver más. Déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo. Puedes unirte a los memes del canal. Si quieres apoyar el canal. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. ¡Odiós!